muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a crónica minecraftiana que aún ahí me ha abandonado me ha dejado solo aquí con todos los malos no sabes lo que me acaba de pasar chaval o sea he estado en total silencio rezando porque he vuelto a entrar al nether para poner un marcador en la en la en un white point en la entrada y no me estaba cargando el mundo tío mira lo que acabo de conseguir acabo de conseguir una blaze rod de hecho este es el spawner está muy chulo porque la entrada está protegida por hiedras y ellos no ven a través de las hiedras entonces no estás en el mismo aunque yo probablemente no es que yo me he metido por un sitio de no sé cómo voy a volver has marcado el portal estoy en ello hostia vale 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 los blazes tienen eso de que si golpeas a uno después todos saben dónde estabas y empiezan a disparar de como locos y entonces da igual la hiedra que pongas porque te van a aturrar sí sí un poco un poco el tío no sea no sé qué hacer para conseguir comida en este juego voy a cocinar lo poco que tenemos más de seis demasiados a ver morir todos no así no hace falta lava cuando plantas la place las perrugas oficiales no porque no antes en minecraft no hacía falta nunca ha hecho falta madre de amor hermoso y me asesinan creo que no hay un mod que sigue te pide para sembrar cosas como la veruga visual lava en vez de agua pero normal no tengo como el recuerdo sabes de que antes en alguna versión de minecraft era necesaria necesario usar lava como como haces con un cultivo normal no te voy a decir un nuevo categórico porque a lo mejor pero hace mucho tiempo que no es así qué guapo tengo cinco blaze rods no me gusta nada meterme ahí y lo te juro que está matando un mazo de de la ley de blazes y no he conseguido ninguno yo quería hacer una cosa vale 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 tengo seis me voy a volver para casa y vamos a empezar a hacer cositas con estas con estas varas de blaze de hecho lo primero que deberíamos hacernos es unas pociones porque me gustaría cazar un dragón como cazar un dragón si uno de esos dragones que vemos de vez en cuando volar por el mundo pues quiero que lo que te iba a decir y para que nos hace falta poción antifuego así y me imagino que una de fuerza también no sería muy útil los bichos tienen que ser duros tienen que ser duros como muros piénsalo a ver vamos a ver una vale por aquí cerca tiene que estar la subida que hice yo para llegar a la fortaleza menos 700 73 quizás no fue a este lado que subí pero creo que sí porque ahí está la subida que has hecho tú para volver por lo tanto oye tú no habrás bajado picando mi netherrack no algo me dice que sí algo me dice que tú has bajado picando toda mi netherrack en plan ya se apañará es una caída mortal esta caída es mortal parece mortal de necesidad que me hago vale esto tengo que pensar lo mejor tío no me puedo tirar así de esta forma mira un momento claro mira el botón no era este obviamente oh cielos vale vamos a volver a poner eso como toca guay chaval me vendría más bien ahora mismo una poción de de visión nocturna que vamos ya vendría bien eh oh que mago es que estoy apañando un poco la entrada a la mina donde está aquí vale digo yo a ver si me convierto uno de estos no he sido troleado no he sido troleado que lo sepas estaba todo planeado o más o menos planeado estoy volviendo a cazar una cosa que tengo que mirar estoy apañando la entrada o sea la bajada a la mina ajá y y estoy escuchando un guardián uh eso no es bueno por fuera obviamente pero ahí está ahí está oye unay ¿puedes salir un momento? a la puerta de casa ¿por qué hay un fuego tío donde hay agua no entiendo nada tío ¿será que el juego se ha buleado? ¿las antorochas hacen ruido de fuego ahora? podría ser como me imaginaba apunta apuntas igual que mal que mal que ellos pero mola un montón eres índete al fuego a esto no eres resistente tornac ay no a eso no oye tengo curiosidad si te doy te quemo ah sí mira hombre obviamente no sé podría ser que no no me pongas agua cabrón ya no eres un eso ya vale si ponemos escaleras también se pueden apañar con el mod ese con cual no no está el carpenters aquí solamente podemos usar las escaleras que existen no lo digo con el lo de ponerlas bonitas el no digo que no creo que solamente no tampoco antes se podían modificar algunas como la de cuarto pero no en esta ocasión con el chisel digo o como se llama digo que no que no se puede pues vaya pues vaya pues vaya acabo de buscar este y no se puede oye ¿dónde has dicho que hay guardianes? no lo sé tío yo me meto por aquí abajo y les escucho porque puede ser una pasada cargarse un guardián de estos convertirse en él y nadar el formato guardián no deberías ahogarte hay algo que no me gusta de la bajada a la ¿qué es lo que no te gusta? a la mina por cierto un hay prueba de transformarte en ghast eh no pues ven aquí si no sé ni cómo se ¿cómo se hace eso? a ver ves un momento a las opciones y a controles y ves y a controles hasta la M donde pone metamorf 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 sí vale ves que pone open survival morph menu sí ponle una tecla que no esté usada para nada más que aparezca blanco tiene puesta una N vale pues dale la N ajá ves que te aparece un menú con todas las transformaciones posibles oh dios mío puede volar oh dios mío puede volar sí señor puede volar eres enorme tío a ver tío soy Casper el fantasma amistoso no creo que le falta entrar por la puerta por la puerta de casa no creo igual te emparedas un poco pero puedes intentarlo oye si te golpeo no puedo pasar por aquí oye solo tienes un corazón y medio de vida sí así que no me lo líes como disparo bolitas dispara a las lejos de casa mejor hacia el infinito yo los disparo con el botón este está a la derecha de la P a la derecha de la P a ver opción tengo que cambiarlo también o no recuerdo si lo cambié es use action en metamor tienes roles de qué use action vale lo tengo en rojo así que está usada está ya también como como va a estar esta puede estar usada por cualquier cosa vale de transformate vamos a dormir que van a empezar todas las las están todas los controles usados que me estás contando ah bueno eso a veces sucede una vez pues yo me iría a buscar dragones o uy dios he conseguido hacerlo he cuidado donde ay dios estoy viendo una cabeza gigante que mira hacia adentro ya está listo también cerrado he quitado la cama tía tenemos que ponernos unos cabeceros de la cama bien guapos con nuestras cabezas tornac de hecho eso lo vamos a poder lo vamos a poder hacer legal porque si bebemos una botella de maná nos da las cabezas pero claro para eso necesitamos una botella de maná mira baja por aquí ¿qué tal si empezamos a hacer el coche? tornac baja por aquí verás tú que estropicio ostras ¿qué ha pasado? ha habido un derrumbamiento es que el problema es que si sigo quitando de arriba no sé si te acuerdas que había un momento que había agua ah sí de hecho también hay sal aquí oh dios ese es el problema ya ya veo no me ha dado sal maldita sea ¿dónde está mi sal? bueno da igual ahora mismo para este preciso instante no lo necesitamos black meat esto tengo que mirarlo primero en aquí como funciona porque yo quiero un coche tengo lag ¿ah sí? ¿no tienes lag? no no tengo nada de lag o sea cuando le doy al horno me tarda en abrir en fin yo creo que podemos empezar con el refiner estoraje ¿qué te voy haciendo? tornac vale necesitamos hierro eso ya hay en un cofre tenemos hierro toma te voy a pasar el cuarzo y el hierro ya he hecho lingotes vale y si no voy mal tengo que tener más hierro dentro de ahí estamos vale con esto tienes que poner en tu crafteo 2x2 por ejemplo 3 de hierro haciendo la esquina superior izquierda en plan los 2 de arriba y abajo a la izquierda y a la derecha y abajo 1 de cuarto a la derecha abajo verás que te hace un hierro encuartado no 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 te he entendido dime otra vez a ver si es que te lo he dicho mal en la mesa en la mesa de crafteo en la esquina superior izquierda espera una cosa ves el teclado numérico que va 7 8 9 pues 7 8 4 de hierro y 5 de cuarto 7 8 4 de hierro y 5 de cuarto ahora sí un hierro especial sí vale ahora en el NEI escribe arroba refinez arroba refi este es el arroba refinez sí lo tengo vale este mod es el que sirve para almacenar cosas como si tuvieses un cofre enorme y también en el futuro nos va a hacer autocrafteos tienes que hacer un controller que es lo primero que aparece arriba a la izquierda vale se hace un 4 de hierro silicon y no sé qué aquí como se hace la silicon metiendo en un orden mando cuarto vamos a ir metiendo de poco en poco porque nos lo vamos a fundir súper rápido voy a meter solo 3 para no bueno de hecho voy a meter solo las que necesitamos seguramente nos hagan falta más pero si podemos empezar por eso oye no pues llegamos en la miguelta voy a hacerla ya si por las noches ya no tendremos tanto peligro ah no que no puedo hacerla porque no tenemos oro pues nada tenemos que ir a minar en serio no tenemos oro si en serio somos así de tristes tío porque tengo un ah vale ya se porque tengo ¿tienes un algo? a ver donde demonios guardé yo entonces ahora esto aquí va piedra piedra tienes piedra cocinada piedra cocinada tiene que haber ahí en el drawer yo de mientras voy a ir haciéndome el duplicador de ores que ruido metes me das un diamante please toma le voy a dar vale aquí va un diamante ahora hago así y hago así vale estoy casi necesitamos tengo ya hecho el controller vale ahora una vez tienes el controller eso es lo que va a darle energía a todo ajá de hecho cuando lo abras te va a poner cuánta energía está consumiendo el sistema y verás que cuanto más grande lo haces más energía ahora tienes que hacer un grid un solderer solderer primero de hecho tenemos que ir a buscar solderer ¿hubo de slime? vale son pegajos oh no tenemos slime torak oye cállate que tenemos ¿cómo se llama esto? ¿medusa? ¿yelifix? ¿cómo se llama esto? me estabas quedando todo loco tú guapo tío oye que deberíamos irnos de exploración esto te lo digo en serio deberíamos ir a explorar y encontrar estas cosas porque si encontrábamos medusas ya tendríamos mucho hecho vamos a ver si hay medusas por aquí cerca tío ¿por qué no se abre esta maldita puerta? porque te está trolleando es que no está cerrada ahora oh dios mío igual deberíamos hacer unas tienes unas pociones de respiración nos podremos hacer necesitamos pez globo para eso hay que pescar sí hombre oye es que a lo mejor la medusa sale pescando no parecía que fuese un mob a ver ¿dónde tenemos algo de hilo? ya también podría tener sentido eso suerte que tenemos un cerebro hay un guardián ahí ahora vuelvo voy a ir voy a hacerme una caña también si es que hay hilo que juraría que había aquí yo con dos de hilo vale no no me hace daño cuando voy excluándome parecía que sí aquí cabrón no podrás conmigo morirás entre terribles sufrimientos gracias aquí lo de pescar sigue siendo con esta animación nueva que me dieron si tienes que ver ahí estamos eso vale he sacado unas botas de cuero ah está bien súper útil míralo míralo ay 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 ¿por qué estaba el guardián fuera? ah no ¿qué eres tú? es que soy yo me hago daño solamente moviendo si sales fuera si sales fuera te haces daño oye te puedo mirar fijamente con el me está haciendo daño me hago daño yo solo aún ahí no está puesto igual son los pinchos está puesto para mirar fijamente a la gente ¿qué? no lo sé de vez en cuando me está haciendo daño a mí no a mí también me está haciendo algo daño a lo mejor sí que funciona entonces oye ¿sabes qué le falta esto del guardián? poder ver pero sales fuera te haces daño poder ver bien bajo el agua le falta porque te mueves muy rápido por el agua pero no ves nada en fin me voy a volver a casa no consigo pescar nada o sea he pescado dos cosas y ya tienes que esperar verás que aparece como una animación de algo que se va acercando por el agua sí pero que no me sale a lo mejor lo he espantado ahora ¿qué era esto? tengo un rautilapia y un bacalao crudo ¿tienes un rautilapia? bacalao pilpil tornac es un rautilapia rau de crudo y tilapia no sé la primera vez que escucho ese pez mira bacalao igual me voy a matar un squid tío que es súper útil convertirte en un squid pues ten cuidado con los squid porque si no tienen mucha vida y se te engancha un guardián por los mares eres un en realidad son como los los de harry potter ¿sabes? oye ¿ves ese guardián al mundo del lago? hostia he visto uno cerca donde hay unas algas vale ya lo pillo cuando me destransformo mantengo durante bastante tiempo los efectos de poción que te da el guardián de ver bajo el agua por eso yo lo veía pero tú no podías pero no has dicho que no te daba lo de poder ver me daba visión nocturna pero la visión nocturna es inútil bajo el agua necesitas la poción de amnea para poder ver también si no no ves nada he encontrado un catfish si tengo una carpa un catfish un bacalao bueno ya mañana si eso pesco algo yo creo que lo mejor va a ser encontrar por ahí un pantano hostia si estamos en crónica la búsqueda del pantano inexistente eso no es buena idea torna más lo ha sido ¿qué es esto? raw grouper en fin lo que voy a hacerme es la cámara de enriquecimiento porque con eso empezamos ya a duplicar las cosas y ahora después solo queda pues pasarlas por un horno para el resto vale ¿tienes resto? no ¿no tenemos nada de resto? tengo sueño tengo sueño ah vale pues vamos a dormir no tenemos nada de resto somos unos pobres tío no es resto tío si es como de minecraft vanilla es que es de minecraft vanilla pues nada esto es todo la resto que tengo no es suficiente para hacer la cámara de enriquecimiento vámonos a la mina si conseguimos abrir el esto ya yo creo que ya podemos bajar maldita sea tiene que caer toda el agua hasta abajo es horrible cuando pasa esto además nos quita todas las antorchas de la bajada ¿sabes? verás tú cuando pero claro porque ahora nos pegamos con la calcita y ahora me voy como medio ahogando medio ahogando medio ahogando medio ahogando he recuperado las antorchas ahora ya no por allí ha costado entrar ha hecho pop a ver veamos a ver ¿qué tenemos por aquí? vamos a ir a la altura a 11 por aquí tiene que haber reston a punta pala es más bien a punta pico Tornac que no puedes picarlo con una pala yo te lo digo así a modo de consejito del día ahí lo tienes y gratis el siguiente ya te lo cobro es el primer consejo de una yo creo que este trozo de cueva ya lo hemos más que explorado pero es posible que en algún momento termine la región explorada y empiece pues la nueva la nueva es la que nos interesa ya tú sabes de hecho parece que hacia el sur hay cueva oscura claro no me oriento con coordenadas yo estoy y me dice sur claro pero tienes un minimapa con una S no sé no sé claro lo hacía yo esta tía lo ha dicho así como muy gratuitamente y yo a ver o sea te estás volviendo por donde hemos venido ahora ya de repente no veo la zona esa que te pues vamos hacia aquí abrimos otro pasillo también empieza abriéndolo mira que arriba hay una entrada a ver a donde lleva vamos hay como una super estalactita ahí vale team yo creo que esto lleva a ninguna parte el team no me interesa demasiado ahora mismo incluso el hierro era importante lo cual también lo tengo hierro sabes además una cosa que nos va a interesar llegado el momento recoger con toque de seda la redstone porque la arena de redstone recogida con toque de seda y metida en el duplicador te saca siempre ocho de redstone creo que era ocho al menos es como mucho ¿no? sí bastante de hecho voy a mirarlo porque estoy convencido de que era así esto lo metías dentro de la cámara de enriquecimiento no te saca doce no es mejor que ah mierda que susto me ha metido que susto más tonto no tenemos nada con toque de seda ya no tenemos nada con toque de seda todavía de hecho tú y yo somos únicos hemos ido a buscar cuarzo y blaze y cosas y ni siquiera hemos dejado sembrada oh he llegado a una cuiva oh guay ni siquiera hemos dejado sembrada la airwad ni nada me parece que una vez se ha encontrado con un amigo tío que ha entrado a la cueva y de repente me ha quedado un bicho del techo es que es eso ¿sabes? ven 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 acabo de encontrar un templo de guardianes eh bajo 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 tierra bajo tierra tío mira mira a ttp ttp espérate voy a ponerme aquí un waypoint vale vale pero vente porque esto es súper épico guardar eh ¿y cómo meten el transporte a ti? sin más ttp ttp mira tío esto no es un templo normal esto no es yo creo que será algún otro tipo de estructura tenemos que entrar a verlo parece que tiene la entrada ahí abajo mira los zombies en procesión ya tío se han metido todos por un agujero si eso parece ok ahora vuelvo el osmion es importante o no esto parece una aventura esto parece una aventura o sea te transformas si utilizas los poderes que te dan transformarte claro tío me parece que explotó wey en fin lo vamos a ir dejando por aquí que susto pero que me he girado y me he encontrado con un maldito blaze maldición porque en que momento le dije se podía transformar porque porque lo hice en fin lo vamos a ir dejando por aquí esta exploración va a quedar para tu canal Lunai así que eso espero que os haya gustado y nos vemos en el canal de Lunai hasta luego adiós